Dijiste que me ibas a encantar, y me encantaste. Estoy adorando vivir bajo este encantamiento. Este lunes, si haces todo como lo planeamos, Manuela va a dejar al gauchito y va a volver pronto a tus brazos. No hay nada que quiera más en la vida que separar a esos dos. No te pierdas Río del Destino. En Canal Sur, somos Latinoamérica.